Y le envían a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Estos vienen y le dicen, Maestro, sabemos que eres hombre, verás, y que no te dejas influir por nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas de Dios con verdad. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Pues, muéstrame la moneda. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? ¿De César? Dad, pues, a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, no es la primera vez que los fariseos acorralan a Jesús con sus preguntas insidiosas para poder acusarlo. En esta ocasión, se han aliado con los herodianos, sus enemigos tradicionales, para hacerlo caer en falta ante la autoridad política. Después de unos fingidos elogios, como para preparar el terreno, les sueltan la pregunta. ¿Es lícito o no pagar el impuesto? Si Jesús dice que es lícito, queda como mal judío, como traidor al pueblo, como alguien que acepta la opresión y explotación del emperador. Jesús no cae en la trampa y les responde con otra pregunta. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, le responden. Jesús concluye, den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta frase de Jesús se ha usado infinidad de veces para distinguir lo político de lo religioso e insistir en que estas dimensiones no deben mezclarse. Sí, pero no están opuestas, como si al religioso o ministro de culto no le fuera permitido preocuparse y ocuparse del bien común, de lo ciudadano, de lo político. Como si al político no le fuera permitido expresar y celebrar su fe, vivir su dimensión religiosa. Y también lo que llamamos el Estado laico, tan mal comprendido, porque el Estado laico es el que está verdaderamente al servicio del pueblo, al servicio del bien común. Y por lo tanto el Estado laico no debe casarse con ninguna ideología, con ninguna religión, con ningún sistema económico, ni con ningún sistema político. El Estado laico es aquel que está al servicio del pueblo. Dar al César lo que es del César significa no compartir ese proyecto de muerte y tomar distancia del mal y de la corrupción. Dar a Dios lo que es de Dios es atender a lo que es imagen de Dios, al ser humano. Porque el ser humano es lo más importante, está en el centro del proyecto salvador de Dios. Es poner entonces cada cosa en su lugar, el deporte, los negocios, la política, el internet, el dinero, el trabajo, las redes sociales, los estudios, la salud, etc. Sin descuidar nuestro ser de hijos de Dios y nunca olvidar que Dios está por encima de todo. No significa, por lo tanto, dar al César lo que es del César, que nos apartemos del mundo, sino al contrario, que participemos con responsabilidad de nuestros deberes ciudadanos, siendo ejemplo de participación política, buscando siempre y siempre el bien común. Los cristianos somos responsables de una verdadera transformación de la sociedad. Solo con nuestra participación ciudadana podremos alcanzar el bienestar de nuestras familias, de nuestros pueblos y tener una convivencia social en respeto, justicia y paz. Es estando presentes con responsabilidad en las obligaciones cívicas que damos gloria a Dios. Que no sea otra cosa que, como decía San Ireneo, buscar que el hombre viva con dignidad. Jesús pidió una moneda y preguntó, ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Del César le respondieron. De lo que Jesús concluyó, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De acuerdo con este criterio, lo que tiene la imagen de Dios es de Dios y merece que lo respetemos como algo sagrado. Antes de atentar, pues, contra la vida de un niño recién concebido o de cualquier otra persona, preguntémonos, ¿de quién es imagen ese ser humano diminuto, joven o anciano? Y respetémoslo como imagen de Dios, sea hombre o sea mujer. Hay que respetar. Preguntémonos a sí mismo, ¿de quién son imagen nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos? Llamémoslo entonces como verdadera imagen de Dios. Preguntémonos, ¿de quién son imagen nuestros empleados, nuestros obreros, nuestros compañeros de trabajo, nuestros clientes, nuestros vecinos? Tratémoslo entonces como la imagen de Dios que son. Los derechos humanos y el respeto que deben merecernos todos no tienen otro fundamento que el haber sido hecho hombre y toda mujer a imagen y semejanza de Dios. Preguntémonos, ¿de quién son imagen nuestros hermanos que sufren, los migrantes, los enfermos, todos los que pasan necesidad? Y tratémoslo como la imagen de Dios que son. Mis queridos hermanos, la prioridad de Dios en nuestra vida es lo que le da sentido y orden a todas nuestras obligaciones, tanto civiles como religiosas. Un buen cristiano tiene que ser un buen ciudadano. No se puede construir una ciudad fraterna y en justicia y en paz sin Dios. La gran imagen de Dios es el hombre, ya que nos creó a su imagen y semejanza. Necesitamos entonces crecer en el ejercicio de ver en toda persona la imagen de Dios. Y que Dios nos bendiga a todos para que creemos una sociedad más justa, más fraterna y más solidaria, viviendo todos la imagen y semejanza de Dios que somos. Bendiciones.